Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, personas que nos, que se encuentran el día de hoy aquí y que nos ven a través de las redes sociales. La suscrita diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo sesenta y ocho, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos ciento siete y ciento ocho de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y el artículo treinta y seis, fracción segunda, del reglamento para el gobierno interior de la legislatura del Estado, me permito presentar a esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se declara dos mil diecinueve, año del respeto a los derechos humanos, con base en la siguiente exposición con motivos. todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declara el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la actualidad se habla mucho de los derechos humanos, pero en la realidad existe demasiado desconocimiento, a pesar de que han existido desde hace más de 50 años. No todas las personas conocen sus derechos, por lo que es necesario reconocer la importancia que todas las personas los conozcan. A partir de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos en el año dos mil once, ha tenido como principal objetivo y mandato el crear una nueva cultura, poniendo al centro la dignidad de las personas. Las reformas constitucionales que se hicieron en materia de derechos humanos a la Constitución en el dos mil once, establece un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, toda vez que se intenta ubicar a las personas como la finalidad de todas las acciones del gobierno o del Estado. La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos constituye el avance jurídico más importante que ha tenido el país para poder perfeccionar el goce y ejercicio de los derechos humanos. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entre los principales cambios de la Reforma se encuentran la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona. Cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. La obligación para todas las autoridades, sin distinción ninguna, del cumplimiento con cuatro obligaciones específicas. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Además, establecieron las obligaciones de que cuando existe una violación a los derechos humanos, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. La presente iniciativa propone cumplir con la tarea de promover el respeto de los derechos humanos en todos sus programas y normatividades. Es necesario destacar que en Quintana Roo nos encontramos trabajando para garantizar la dignidad de las personas y tratando de establecer una sociedad más armónica con el objetivo de generar políticas que impulsen el progreso en beneficio de todos los ciudadanos. Impulsar la cultura de la legalidad y mejorar el desempeño de las instituciones es una condición para lograr generar el bienestar de todas y todos los ciudadanos del Estado, por lo que es necesario generar un cambio de mentalidad dentro de las instituciones gubernamentales. El respeto a los derechos humanos es un elemento esencial de la gobernabilidad. Por ello, es importante reforzar sus principios dentro de la sociedad, por lo que promover el respeto hacia los derechos humanos sólo será efectivo en la medida en que los quintanarroenses los conozcan y los promuevan, pues de esa forma podrán accederse a la plenitud de desarrollo humano, responsabilidad que debe ser compartida por los distintos niveles de gobierno. Esta decimoquinta legislatura, en el ámbito de su competencia, ha emitido diversos decretos y acuerdos con la finalidad de impulsar el respeto y restricto a los derechos humanos. Asimismo, se han generado leyes y propuestas de ley que han permitido establecer políticas públicas que atiendan el enfoque de derechos humanos y el respeto a las personas. Desde la decimoquinta legislatura, nos encontramos trabajando en la consolidación de los derechos de las y los quintanarroenses, por lo cual se está otorgando capacitación continua en materia de derechos humanos a los servidores públicos, trabajadores del poder legislativo, por lo cual con fecha 16 de mayo del año 2018 se celebró un convenio entre el poder legislativo del estado y la comisión de los derechos humanos del estado de quintanarro, mediante el cual se proporciona formación en materia de derechos humanos al personal del honorable congreso del estado en todas sus dependencias. La legislatura del estado está realizando diversas actividades en las cuales se promueve el respeto de los derechos humanos y se atiende a los grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que nos encontramos realizando una campaña permanente a través de la comisión ordinaria de derechos humanos de la decimoquinta legislatura, mediante la cual se promueve, respeta, protege y garantiza los derechos humanos. Desde el poder legislativo nos encontramos promocionando y difundiendo el respeto de los derechos humanos con la finalidad de apoyar a dar a conocer la no discriminación y la inclusión. El compromiso de esta decimoquinta legislatura es seguir trabajando en la transformación de leyes que permitan la inclusión de todas las personas sin excepción de género, etnia, edad, discapacidad o preferencia sexual. Con la final de reforzar la conmemoración de este año, se propone un calendario de diversas actividades a realizar con el objetivo de darle un mayor realce a la conmemoración del año 2019 como el año del respeto a los derechos humanos y poder fortalecer las acciones que se vienen realizando en esta decimoquinta legislatura, las cuales tienen un objetivo dentro del desarrollo sostenible. Por lo cual, la promovente de la presente iniciativa, siguiendo con los trabajos y acciones de esta decimoquinta legislatura, ha instrumentado en materia de derechos humanos y teniendo la firme encomienda de velar por el irrestricto respeto a los derechos humanos. Me permito someter a consideración de esta decimoquinta legislatura la propuesta de que sea considerado 2019 año del respeto a los derechos humanos, con el objeto de que se difunda en toda en toda la documentación oficial dicha expresión y se pueda dar mayor promoción y difusión a los derechos humanos. Por lo anterior expuesto, me permito proponer la presente iniciativa de decreto por el que se declara 2019 año del respeto a los derechos humanos. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura. Con permiso, diputado presidente. Quiero comentarles, acabamos de presentar una iniciativa la cual establece promover el año 2019 como el año del respeto a los derechos humanos. En la actualidad se habla mucho de los derechos humanos, sin embargo, existe demasiado desconocimiento. La proclamación de los derechos humanos tenía como finalidad y propósito que fueran respetados y conocidos por todos los pueblos de la tierra y que todo el mundo gozara de los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, este fin no se cumple en todo el mundo. La presente iniciativa busca, al menos en las dependencias estatales, que se pueda manejar con la leyenda 2019, año del respeto a los derechos humanos, como una forma de promocionar y dar a conocer sobre los derechos que como individuos tenemos y de poder gozar de nuestras garantías que se encuentran consagradas en la Constitución. En este mismo orden de ideas, es necesario destacar que en nuestra sociedad existe una cultura discriminatoria hacia las mujeres, niños e incluso hombres y con frecuencia existen abusos de poder o autoridades, los cuales pueden causar daños psicológicos y patrimoniales. Por eso es necesario que las personas conozcan o puedan tener conocimiento sobre sus derechos y el respeto que se les debe de otorgar. Pienso que la importancia de promover y respetar los derechos humanos es porque debemos tener en cuenta la dignidad de cada persona humana constituye la base del Estado de Derecho. El respeto a los derechos humanos constituye la mayor expresión de dignidad de las personas. Es por tal motivo que me he permitido someter a consideración de este pleno una iniciativa mediante la cual se pretende promocionar y divulgar el respeto de los derechos humanos del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente.